Hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el futuro con Serpy y la mano Bueno chicos, en el episodio anterior nos quedamos aquí haciendo oro, suficiente oro aquí para matar un buey Lo que se dice rápido y fácil, vale, ponemos pobre buey, esto aquí, pobre buey, vale Ponemos esto aquí, sacamos esto, ponemos esto y ya tengo para hacerme las antorchas de oro Vale, listo, vale, antorchas de no sé qué, una palanquita, que las palancas en Minecraft No sé por qué a la gente les trae tantos problemas a acordarse cómo se hace una palanca de Minecraft y se hace así Vale, sencillo, voy a agarrar un poco de madera que tengo que tener en algún lado, macho Bueno, cofres, cofres están en cosas de Minecraft tradicional, así que aquí arriba, creo O no, pistón, bueno, que me he quedado, me he quedado sin madera, esperen que voy a buscar un poquito de madera Bueno, que la voy a tener que picar a mano, no sé, aquí tengo la hacha, no, no, con estas hachas, estas hachas Voy a hacerme, no tengo para más picos de diamante, me cacho en 10, bueno, voy a tener que esperar a que esta máquina me saque picos Ahí estamos, el tema es que la cantera Ah, necesito un... El coso con el carbón, voy a utilizar los carbones nuevos, ¿vale? Voy a sacar las... Los cosos que tengo en la casa Los cosos que tengo en la casa Saben Que es, eh... Un motor Mira quién está aquí La presa del día, los niveles de experiencia del día ¿Qué hace mi negro? ¿Todo bien? Todo bien mi negro, hola, ¿cómo le va? Mira, 13 de vida 13 de... What? ¿Qué es esto? Alien Fault Armor Ah, mira Justamente que faltaba algo Bueno, bueno 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 ¿Otro más? ¿No? Necesito comer Vale, me ponen... Cada vez que subo y me enfrento a una de estas cosas Me ponen finísimo, macho Y además con la comida que... Me olvido de sacar Entre episodio y episodio Ah Bueno, me quedó la... El hacha como que sigue viva Después de que se rompe Es un bug que tiene el mod Que de vez en cuando la herramienta se rompe Tiene un par de usitos más Y después a tomar por culo Pero... Uy, mira Justamente lo que estamos hablando Siempre me encuentro con patatitas aquí Vamos a encantarnos los pies Ya que estamos de esta armadura No sé cómo... Cómo se puede recuperar Ahora que lo estoy pensando No, no tiene forma de recuperarse esta armadura Así que... Una vez murió, murió En realidad sí Porque tenemos... Una mesa de encantamientos especial Vale Nivel 30 para las botas Que me dio ignifugo Y... Como un ligado alma especial del mod Bueno, ahí están las... Ahí están los pies Que no son de alien Pero bueno Ahí estamos Vale 40, 20 Son 8 A las 8 8 y 15 Terminamos el episodio Esto es algo para mí No para ustedes Porque no tengo... Una reina La que me cagó Vale Que no cunda el pánico Chicos, eh Estamos preparados Hoy sí Hoy te la vas a ver Porque estas creo que eran inofensivas Pero ponen huevos Vale Creo que esta no se va a mover Hay gente que murió aquí Vale 200 de vida ¿Y de dónde se le pegaba a este bicho? Ahí Son... No sé cuántos niveles de experiencia para mí Así que... Sigamos de pegando Sigamos de pegando Sigamos de pegando Es un mod medio raro Pero no quiero que ponga huevos Así que... Ahí Se viene el estallido Los niveles de experiencia En mi infierno En tu conciencia Vale Y una armor alien Y tenemos 127... Típico 127 niveles de experiencia Wow Y una pechera Wow Vale Tengo un poquito de... De dolor en la garganta ¿Saben dónde voy a poner la quarry, chicos? Sí Ustedes lo saben Ustedes Lo saben Y no me lo quieren decir Esa... Esa frase Esa frase Esa frase Mata gente Mata... Uf Miles de personas al día Vale Voy a poner la quarry En la parte de atrás de la casa De tal forma Que quede Arriba el plan de muerte Abajo la quarry Porque quiero que este planetoide Sea la única forma De sobrevivir Eh... Si caes ¿Vale? Me tendría que ponerlo un poquito más atrás Por el tema de la... Ah... Es un autobot Bueno, uno de esos robots raros Vale Ponemos esto aquí Y tenemos esto Ahora bien Si yo pongo Esto Aquí Vale Pongo Esto Mmm... Digamos que aquí Vale Conecta supuestamente Le ponemos este Digamos que... No Escribí derecho Yo escribí derecho No Están sobre los mismos bloques Creo que era así La máquina Como funcionaba Pero Vale Supuestamente esto Creo que Había que darle con una Una señal de resto Vale Dormimos Y nos fijamos Porque no 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 recuerdo muy bien Si no vamos a tener que hacerlo Con la predefinida Que la verdad La predefinida está bien Es un buen pedazo de boquete Que va a hacer Pero me gustaría Hacerlo un poquito más grande ¿Sabes lo que quiere decir? Un poquito más grande Pienso que es mejor Vignifugo Override Pero como salta esto, ¿no? ¿Es que tengo un salto elevado? ¿No? ¿Ahora no? ¿Por qué tenía un salto elevado yo? Vale Dormimos Despertamos Qué lástima Que no tengo Un pico de diamante Mayo Que tengo ganas de encantar Tengo que hacerme Un set de herramientas Entero de hierro Otra vez Así que Vale Vale Pero ¿Se ven que es lo peor de todo? Lo peor de todo Es que Como todavía no tengo mangueras La mamá va a tener que agarrar Y transportar Cada uno de los sores Que encuentre Eh Y la piedra La tengo que desechar En realidad Había una máquina Para usar la piedra Ese es normal Vale Mientras que no sea ahí reina Todo Eh Va a ir bien Lo que me preocupa Es que esto Vale Vamos a hacerlo con la normal Después investigaré bien Como se hace Eh Palanca Motor Y un cofre Vale Hacemos una mesa de crafteo No pasa nada Me olvidé de traerme Esto lo ponemos aquí Y aquí hacemos Cofres Un cofre doble Para el señor Uno Y dos Y listo Y a donde Donde saldrán Esas cosas Yo me imagino Que saldrá por arriba Espero Porque si no La cagué Vale Y ponemos esto aquí Y esto aquí Le damos Ah no Porque necesita El carbón De los cojones Esto no tiene interfaz Así que Meh Meh Vale Vamos a ir a buscar El carbón bueno Igual tendría que hacer Una entrada por aquí Que para felicitarme La entrada era Quarry Igual Abro un boquetito aquí Un momento Listo Entrada A la casa Igual Tanto como que salta Mucho Vale Salta más Bien Me siento más rápido Deben de ser las botas De los aliens Sabes Eh Cagón Del Immersive Ingenery Que es este Vale Carbocetes Voy a agarrar 12 Ya que estos carbones Son extremadamente Potentos Vale Vimos aquí Y metemos Carbón Y ahora supuestamente Esto Tiene que empezar A funcionar Vale Está funcionando Eh Funciona mucho mejor De lo que pensé ¿Verdad? Bueno Bueno Ahí empieza a funcionar Que no sé bien Que es Vale A ver Esta manguerita Es un rayo láser Que creo que Está inspeccionando La zona La empieza a sacar Vale Va Lento Lento Eh Pero esto Va a estar Mineando Mientras yo trabajo Guay Esperen que Voy a ayudarla Voy a ayudarla En plan Bien Porque no me interesa La tierra A mi Así que Voy a quitar Toda la tierra Ahí 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 Igual avanzo un poquito Más rápido Que yo Lo aparato este Vale Quitamos esto Escucho un alien Que está cerca Toda esta tierra A nosotros No nos importa Para absolutamente Nada Y van a ser Minutos Carbón Que me va a estar Consumiendo El aparato este Guau El lagazo Vale Vale Esto ya está Ven por aquí Tiki 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 Bien Y ahora quitamos Este Tiki Tiki Y tiki Y tiki Más tiki Vale Y aquí Hacemos Un agujero por aquí Bien Y llegamos a la capa De la piedra Que es la que me interesa Que la mina Esta rompa Bueno La mina Que Que el talar Lo derrompa No sé si se va a quedar ahí Haciendo el tonto Bueno Esto es Silicón Mira Que de la primera picada Del bicho este Me voy a llevar silicona O silicio Muchos dicen que es silicio La verdad No tengo idea Lo único que sé Es que me lo voy a llevar Vale Y mientras Uy Eso está bonito Mientras tanto Me voy Vamos a dejar Que este bicho Trabaje Aunque medio Como que se quedó Hubiado Vale Vamos a hacernos El portal Nether Que ya viene siendo Hora De dar el gran salto El portal Nether lo voy a poner Debajo de mi casa Espero que no salgan Bichos Que prendan fuego Ni alguna tontería Que he visto En otras En otras temporadas Creo que me voy a hacer Una armadura mejor Y me la voy a encantar Vale En realidad No Tendría que empezar A pensar De hacerme La mesa De encantamientos Avanz De Si La mesa de encantamientos Avanzada Porque tengo Uno de polvo de blaze Que creo que es lo que se necesita Disculpen si escuchan Música de fondo Espero que no me salte El copyright Porque mi vieja Está viendo la televisión Parece que está quedando Sorda la pobre Y pone el volumen En plan A tope ¿Saben? No sé si se llega a escuchar Espero que no Pero bueno Si se escucha Eh Ponen Eh señora vieja De la mouse Podría Por favor Bajar un poco El volumen De la Custito En la televisión Vale Voy a dejarlo aquí Y el problema Chicos Es que tengo Gears Y no tengo Un espacio Separado Para el build Vale Vamos a ver Las armaduras Tenemos el Martarushi Que todavía No tenemos Suficientes Lingotes Algo que tenga Suficiente Lingote Y que me dé Para hacerme Una armadura Bueno Aquí tengo El slide Pero bien No tengo Suficiente Lingote De nada Es impresionante Que hayamos Pasado tanto El tiempo En la mina Bueno Tenemos Steel Tenemos 47 De steel Ah no Si creo que Tenemos una armadura De steel Dentro del Dentro del locker No En efecto Tenemos Una de steel Voy a ver Si la puedo Reparar Que tengo Niveles De sobra Voy a dejar Yo que se Es que este Es el problema De este mod Vale Que no te deja No te deja Agarrar las cosas Bien Venimos Subimos Y vamos a ver Cuantos niveles Me cuesta reparar Ahora esta armadura Si me cuesta poco La reparamos aquí Y le metemos La mesa Encantamiento Mejorada Que esto No se puede Reparar No Pues no se puede Reparar Hay que hacerse La mesa Encantamiento Mejorada Que Encha 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 Vale Esta es la De dragónic Evolution Que ahora no nos Interesa No nos interesa Esto que se hace Con dos obsidianas Un ojo de enderman Y un Libre pluma Libre pluma Ojo de enderman El ojo de enderman Lo hacemos Con la perla De enderman Más El polvo De blade Que conseguimos En capítulos Anteriores Que tiene que estar En cosas En minecraft Base Ecole Y tengo dos Enderpearls Más Esta es Una perla De enderman Y esta es Mira Nos ahorramos Un paso Un ojo De enderman Libre con pluma Que se hacía Con tinta Ah Listo Pleasure Permissions Permissions Del jugador Que se hace Con un hueso Y un libro Mod Target List De que mod Del minecraft Ehh A ver Voy a sacar Tres libros Un Dos Tres Uno Para hacerme El libro Con pluma Voy a agarrar Un hueso Un cerebro De zombie Tinta De calamar Y una pluma Y con esto Me puedo hacer Los tres libros Que acabo de ver Que uno es El libro Con pluma Básico De minecraft Que ya se ve Que se ve Todo raro Se ve así Libro y pluma Son como placas Ehh Esto que no se que es Un mob list Supuestamente Y esto que es Un Crash No se cuando Que me imagino Que me dará Distintos tipos De información Cada uno Voy a dar Los Los otros Dos libros A ver Mod target list Bueno No sirve Acabamos de gastar Bastantes recursos En nada Vale Ehh Oro Obsidiana Oro y obsidiana Oro Me toca de Wow La de oro Que gasté en este episodio Un dos tres cuatro 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 de oro Obsidiana Que voy a tener Aquí adentro Pero 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 Vale Necesito diez de obsidiana Para abrir el portal Yo saco cuatro Un dos tres cuatro Y me quedo con Todavía suficiente Para hacer el portal Espero Vale Cuatro oro Vale Bueno es esto 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 Y para hacer el lagazo Ahí está Vale Ah Dos de obsidiana Nada más son Una perla de ender Y Un libro con pluma Y tenemos el Table Ungrade Vale Muy bien Y me llevo para hacerme Los Ehh Una bicha esta Voy a En cuanto tengo un lugar Igual Ehh Van a tener que esperarse Porque eso lo voy a hacer Ahí arriba Lo de Lo de la mesa de encantamientos Así que Van a pasar varios episodios Hasta que Dejemos de ser Dependientes de lo otro Voy a ver como va esta cosa Porque como cargan los chunks Esto va a seguir funcionando Como va esto No me recien gasto un mueble Ehh 10 RF por tick Almacenado Vale Creo que Va Que me encontró una mierda Esto Desde que se encendió Vale El tiene que poner Meterle Más carbón Cuando pueda Vale Porque puede ser Que haya Gastado un montón de carbón Por tiempo Encendido Y que haya hecho Todo el recorrido De arriba Y ahora Recién ahora Está empezando a sacar cosas Igual me dio semillas Así que No No lo veo mal No lo veo mal También es cierto Que el otro carbón Es bueno Pero Siento Hay algo Que me dice En mi interior Que el carbón Se va a utilizar Para otras cosas Y nada Así que Venimos aquí Ehh Primero Las patatas Importantísimas Para mi subsistencia Cerramos aquí Nos hacemos Los patucos De Steel Que este era Del Starcraft Mira Me sirve el Starcraft De una forma Bastante interesante Shift Click derecho La transformamos En la nueva mesa Encantamientos avanzada Y primero Recuperamos Tiene que estar Encantada Esta armadura Para poder utilizar Ah no Y entonces Vale Que es mejor La armadura de Alien O la armadura de esta Son iguales Así que prefiero Arreglarme la armadura de Alien Que es bien bonita Me da efectos especiales Vale Ehh Protección contra explosiones No quiero Quiero Si bajas cabrón No baja Que coges A ver Alguien no quiere bajar Bueno Ehh Y rompibilidad Rompibilidad 5 Ya me cuesta 30 Ah y no tiene nada más Protección contra explosiones 5 Ah que no puedo ponerle Protección contra explosiones Cuesta un huevo El encantamiento Ehh 7 8 Nivel Nivel 8 Ah que es cierto Que puse El ¿Eh? ¿Eh? Ah es cierto Que puse un mod Que hace super encantamientos Bueno Protección contra explosiones 10 Tota de los cojones Y rompibilidad ¿Cuánto le puedo poner? Rompibilidad 5 24 niveles de experiencia Ehh Vale Y rompibilidad 5 Protección contra explosiones 7 Encantar Wow Tengo una Ah y tengo que reparar cada uno Así que Reparamos Reparamos este también Reparamos este Ah que no No tengo suficientes niveles Para reparar Bueno Por lo menos ya sabemos Que para algo Sirve Todo esto Dormimos Porque no quiero No quiero mobs en este episodio Perdonen Pero yo hoy No quiero mobs Vale Lo bueno Que se necesitan Muchos más niveles Para estar super Shetados aquí Eh pero tengo Una pedazo de pechera No me van a hacer Nada las explosiones ¿Ven? Yo me puedo explotar Una nuca al lado Bueno Un poco la bobada Porque ya estoy viendo Esperen un minutito Me voy a fijar Porque no quiero Que se sature La máquina esa De porquería O sea No quiero que se sature Con porquería Que no es una porquería La máquina ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué? Porque está juntando Piedra Semillas Y tierra Que yo No quiero Ahí va Va Su bola 8 ¿Saben? Un lagazo Uy El bajón De FPS Vale Voy a dejar La armadura En su lugar Otra vez Voy a dejar Los lingotes Y Voy a dejar Esto Como no tengo O sea Esto Las Gears Son también De la Industria De Craft Así que Yo creo Que el bot Me diga algo Si pongo Las Gears Ahora Dentro de La parte De la Industria De Craft ¿No? Me lo quiero pensar Vale Industria De Craft Van todas Las Gears Esto lo voy A tirar Porque la verdad No sé Ni para qué Sirve Esto también Esto también Tenemos El arma Con No sé Cuantas balas Pero me sirve Dejo las balas Aquí Y Por último Voy a meter Aquí No Aquí dentro Toda la armadura Esta Vale Y ahora ¿Qué más? 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 Los lingotes En el Starcraft Vale Que era Este de por aquí Starcraft Este Vale Dejamos esto aquí Y creo que nos podemos ir yendo Necesito Uno de pedernal Y Un Uno de flint Uno de hierro Y uno de flint Flint Que es esta forma rara Que parece una hoja Y uno de hierro 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 Y hierro Vale Y Podría hacerme un pico nuevo Ah no Tengo dos martillos Vale No tengo que gastar el pico en el nether Vale Este posiblemente chicos Sea un nether peligroso ¿Vale? Así que Vamos a ver con qué nos encontramos Tengo comida Así que Me voy a hacer la entrada al nether Que siempre ilumina un poco aquí abajo Porque ya necesito un poquito de iluminación Y vamos Vamos que aprovechamos Vale Bien 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 La ¡Eh! ¡Eh! ¿Que salgo propulsado del agua? ¡Wow! Ah Porque los Depredadores Los aliens Podían hacer esto Soy tonto Macho Agarro todo Para salir Y me olvido de Me olvido de Estoy viendo Porque es como Raro el salto Como que a veces Salto mucho A veces salto poco ¿Ven? Ahí como que pegué un chute Venimos para acá Venimos para acá Pequea 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 Vale Agarramos Diez de Osea Vale Y nos bajamos Y directos Al nether Nos quedan Diez minutitos Para ver Que va a haber En el nether Voy a hacerlo aquí En el portal Vale Dos abajo Tres a los costados Pero hice Un poquito más adelante Lo que lo tenía que hacer Me cacho en diez Vale Vale Bien Ahora Ponemos Esto aquí Esto aquí Vamos Uno Dos Vale Voy a ver Si me da el pico Si se me queda el pico Roto ahora No Bien Me veo como que lo he acabado Porque no me dio la altura Esto aquí Esto aquí Quitamos este Y este Y ponemos dos de obsidian aquí Uno aquí Ahí Y ahora Vengo aquí Nelob Men Ah Vale Quitamos esto Agarramos la obsidiana Y le damos Un gran paso para el hombre Un pequeño paso para un hombre Un gran paso para la humanidad Me voy Ahí está Vale Como una niebla espesa Y estamos En Plus Ultra El desafío Del nether Bueno Esto puede tardar Un poquito Me olvidé de decirles Lo normal Cuando uno entra Por primera vez Al nether Que tarde un huevo y medio Por favor No crasee Porque si se hace a crasear Ahora tengo Miren Me agarro un testículo Si crasea Lo rompo No no Que dolor Voy a tener que parar La grabación Con todo lo que eso implica Así que Nos vemos Dentro del nether Vale Estamos dentro No tengo idea Lo que voy a encontrar 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 Lo estoy Vale Tiene que Va medio lageado Porque se ve que tengo Por al lado Bajos VPS Lo oscuro es que sea por el total Si el nether Está así me gusta Un lagazo Vale Debe ser porque recién está cargando Este pedazo mundo Bueno Recién está cargando Es una forma Maravilla saberlo Porque esto está No me va La vida Si Lo siguiente Lo siguiente Vale Hay como Vale La mena de mods Como Che macho Los FPS Se pulvan a mi Por favor 8 Vale 1 6 5 Me cacho en 10 Macho Y ya Ya se me va Vale chicos Esto es un plus Vale No tendrían que estar viendo esto Pero Lo que pasó Llegué al nether Y Cráceo Cráceo de forma bastante épica Parece ser que no podemos Transportarnos al nether En base a un portal Este es el nether Es una maravilla El pack de texturas Esto es cuarzo Así que Está muy bueno No quería que se vaya Sin una vista Del nether Del capítulo de hoy Pero Quiero que tengan en cuenta Que es más Costó mucho El evitar un cráceo Saben Y miren ahora Justamente Ah no Pero es por la cantidad De entidades Que se están generando Voy a tener Creo que voy a tener Que entrar en normal Al nether Estoy en creativo Como pueden ver Hay árboles Hay una generación De minerales Increíble Hay El bullpix Pero Lamentablemente No voy a poder Llegar al nether De la forma En que normalmente Lo hago Así que Me voy para el overworld Porque tengo todavía La sensación De que puede llegar A petar Así que Nada Eso Espero que les haya gustado Mucho el episodio De hoy Esto es un pequeño Plus Que ustedes no tendrían Que haber visto Porque testé Todas las dimensiones De muchas menos ¿Qué es lo que hayяют De que haya Krankenité desde este modo de juego es demasiado elevada vale es otra cosa que veo y que al juego al gameplay le va a ser mal igual si lo bajo normal van a generarse un poco menos y no va a dar estos mini lagazos que está dando así que además que estamos descubriendo terreno así que espero les haya gustado mucho y nada nos vemos en el siguiente episodio chao chao